Tú pensabas que yo me iba a morir, me iba a morir, ay yo, hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y me pa' otra Tú lo verás que ya no te voy a voltar, con más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a voltar, con más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Con más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo porque sos celosa, te dan tu cuenta, somos cualcomposa Son rabiosa, peligrosa, pero con la dominicana se goza Tú pensabas que yo me iba a morir, me iba a morir, ay yo, hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y me pa' otra Su de mama Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom Pa' que mueve el boom, 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 pa' que mueve ¡Suscríbete al canal!